Muy pero muy buenas tardes a los amigos de Grande Premio, soy Esteban Nieto. Estamos en un nuevo GP a las 10 y en esta oportunidad vamos a comentar un poco sobre la contratación de Kevin Magnussen en Haas y cómo puede incidir en el presente y en el futuro de la carrera de Mick Schumacher. ¡Bienvenidos! Bueno, estamos frente a un escenario que parecía improbable hace un mes, después de que Haas despidiera a su piloto Nikita Mazepin que era verdadera fuente de ingresos del equipo estadounidense como consecuencia del conflicto armado que involucra a Rusia con Ucrania y bueno, dentro de las sanciones económicas y también deportivas, Haas no tuvo otra alternativa que despedir a su piloto ruso y también dejar de lado el patrocinio de la fuerte empresa Uralcali, una empresa rusa de fertilizantes. Así que bueno, una vez que tuvo que tomar esta decisión empezaron a sonar a unos candidatos para ocupar la butaca del ruso. Primero surgió Pietro Fittipaldi, el piloto de reserva de la escudería, también Antonio Giovinazzi que había competido en la Fórmula 1 hasta 2021 con Alfa Romeo y que bueno, al ser miembro de la Academia de Ferrari podía tener una posibilidad de ocupar un puesto en el equipo, teniendo en cuenta que al contar con él Haas se iba a ahorrar el dinero de los motores en esta temporada. Pero bueno, finalmente se decató por Kevin Magnussen, un piloto experimentado, un piloto que tiene 120 grandes premios en la Fórmula 1 que tiene un polio que obtuvo en el año 2014, año de su debut y que bueno, también estuvo 5 temporadas en Haas desde 2016 hasta 2020. Una recordada dupla también con Román Grosjean. Pero bueno, en 2021, debido a la fuerte necesidad de patrocinio que tenía Haas, el danés se terminó volcando al campeonato de resistencia, también compitió brevemente en la IndyCar y bueno, ante el llamado, como decíamos, de Haas, de Winter Steiner, el danés volvió a la escudería donde es casi como su segunda casa. Así que bueno, frente a este panorama, Mick Schumacher va a tener un compañero de peso, un compañero con experiencia. Ya el año pasado Mick Schumacher, al competir mano a mano con Nikita Mazepin, los dos con un auto muy inferior fue realmente muy importante la ventaja que tuvo el alemán frente a su compañero ruso. Así que bueno, esta va a ser una gran oportunidad para Mick Schumacher de medirse con un rival de mayor envergadura, un rival con más experiencia. Así que es una oportunidad muy importante para el hijo del Keiser, para demostrar sus capacidades, de buscar también un buen resultado esta temporada. Y también como carta a futuro, su nivel y su comparación este año con autos iguales con Magnussen puede ser una carta importante para el alemán y bueno, ver hasta dónde puede llegar en su futuro de la Fórmula 1, tal vez a Ferrari, tal vez a otro equipo, otro equipo. Pero bueno, también puede ser que Magnussen pueda doblegar al alemán y generarle un dolor de cabeza en el futuro de su carrera. Bueno, este fue este breve GP a las 10. Nos vemos en esta próxima oportunidad. Muchas gracias, un abrazo para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!